Eduardo Fernández, el uno de la lista de diputados por Córdoba, del frente de todos. Eduardo, ¿cuáles son las primeras sensaciones a esta hora, a casi una hora de cerrado el comienzo? Las primeras sensaciones, les tengo que decir hasta el evidente, cansancio, venimos desde junio, pero con muchísima expectativa de que hoy la Argentina, los argentinos, vamos a tener noticias que significan recuperar el optimismo. No, nosotros en Córdoba creemos, por lo que nos vienen informando los fiscales, además de tener una excelente fiscalización, hasta ahora hemos cubierto toda la provincia, creo que los resultados van a acompañar en una situación muy particular, como en la provincia de Córdoba, donde el gobernador Schiaretti no acompañó a esta lista. ¿A cuánto de cerca o lejos están de esa novena banca que tendría el frente de todos, con juez? No, con expectativas, pero vamos a esperar los resultados, porque no tenemos resultados ni de mesa testigos todavía. Pero decir que se desarrolló bien el proceso electoral, que hubo muchos votantes, que eso también nos alegra, que no hubo dificultades para hacerlo y que vamos a esperar que el gobierno cumpla los plazos electorales establecidos, los plazos de comunicación, que el Ministerio Interior, que la Comisión Nacional Electoral, a las 9 de la noche, esté suministrando datos. ¿Vamos a hablar nuevamente de esa hora, sí? Perfecto, perfecto. Y seguro ahí vamos a poder decir cuántos tres diputados tenemos. Muchas gracias, muy amable.